Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer algunos ejercicios con acordes marcando el tiempo con acordes fáciles, obviamente, para los que recién empiezan con la guitarra, a marcar el tiempo con acordes fáciles, obviamente, para los que recién empiezan con el tiempo esto es a cuatro tiempos, quizás yo me pase uno o dos tiempos más por ahí porque a veces tocando y tarde marcando con el B, a veces uno se pierde pero bueno, esta vez vamos a tratar de hacerlo a dos tiempos, que sería una cosa así hoy vamos a hacer ejercicios así, a dos tiempos, para no confundirnos, cuando estamos tocando marcando el tiempo con el pie, a veces se nos va el pie muy rápido y la pifiamos acá cuando tendemos que tocar un acorde fácil o otra cosa, o para componer música, o improvisar, o tocar una escala pentatónica, o una escala cromática, o tocar ligados, por ejemplo como estos ¿Ven? Estos son ligados. Para que vean que sí sé tocar, solamente les estoy enseñando cosas fáciles para que no se les complique a ustedes y se hagan una mezcla de cosas, de ligados o escalas, o punteos de guitarra que quizás a ustedes, no sé si les cuesta o no, pero por ahí puede ser que les cueste, puede ser que no les cueste, pero puede ser también, a tener tanta información de ligados, escalas y acordes, ejercicios con acordes a dos tiempos, puede ser que uno también se confunda y se pierda. Yo por eso acá, en estos videos que yo estoy haciendo, voy paso a paso, del principio, después a un fin, quizás fin no, esto va a seguir mucho más, hay millones de cosas que les puedo enseñar, por ejemplo, un ligado acá, comienza acá, en el 5-7, Estos son ligados, tranquilos, esperen, hombres y mujeres, esperen, 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 esperen. Te lo voy a explicar más adelante, quizás la otra semana, ahora como les dije, vamos a hacer ejercicios con acordes fáciles, en este caso vamos a usar un sol, mayor, obviamente, do mayor, la menor, vamos. Como verán, pasa también que alguno se confunde, bueno, yo hice que me confundí, y vamos a hacer ejercicios con acordes fáciles, y vamos a arrancar de nuevo, como dije, vamos a usar sol, la menor, y do mayor. En este caso, vamos a arrancar en do, para no confundirnos. Más, 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 más lento. Disculpe, a veces me... Bueno, ya tengo los acordes tan claros, los que son fáciles, a veces yo le meto otro acorde, y por ahí ustedes se quieren que se confunde. En este caso, lo que voy a hacer es algo sencillo, como dije antes, así. Vamos lento. Do, la, y do, sol. Más lento, o más rápido. No lo hagan esto así rápido, porque... Primero porque va muy rápido y suena pésimo. La onda es que tiene que sonar armónico. O pueden hacer también, si quieren hacer a dos tiempos, vamos a hacer... Tromastro, o más rápido. Tromastro, o más rápido. Ahí, un do. Amén. Amén. Misión tiene que ser un poco aburrido, pero también está bueno ver otro tipo de rasgueas. En este caso, estuvo para abajo. Sería Estos ejercicios pueden hacerlos también a un tiempo, dos, tres y cuatro. Yo acá se la mostré fácil, pero cuando tengamos que hacer a cuatro tiempos no va a ser nada fácil, por eso les estoy explicando a dos tiempos, una se la mostré de nuevo, abajo y arriba, tipo música country. Si quieren vamos a hacer mucho más rápido, pero se van a confundir, porque esto sería así. No, no. No, no, no. He est GRUMAеров. Y aquí mucho más. Entonces me quiero, dale a menos que yo. ¡Gracias! Yo ahora les voy a demostrar con un acorde de sol, con el acorde de sol mayor cómo me voy a hacer acelerando con este ejercicio Yo lo voy a mostrar con un acorde de sol para que vean que esto suena horrible si vamos muy rápido y no mantenemos el tiempo Es abajo y arriba ¿Ven? Suena pésimo Suena horrible porque a veces cuando estamos haciendo abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba cuando vamos muy rápido a mil por hora vamos a suponer Suena feo ¿Por qué? Porque perdemos la velocidad y perdemos el control del tiempo Debería hacerlo lento, como tiene que ser, así Ahí no perdemos el tiempo Digamos, si yo me acelero Se pierde todo, como si lo hacemos lento Yo esto se lo estoy mostrando con un acorde solo porque si se lo llegue a mostrar con tres acordes obviamente sería un descontrol y sonaría horriblemente mal, pésimo O sea, mal sonaría Vamos a repasar una vez más el ejercicio que yo les mostré con acordes O sea, ahí, ahí, ahí Vamos a repasar una vez más Vamos a repasar una vez más Espero que les sirva este video Que les guste Espero poder subir este video Porque se me fueron a 15 minutos Lo que estuve explicando y todo eso Así que, gente, bueno, espero que Pueda subir estos 15 minutos de video Pasar los 15 minutos Si es que puedo subir O si es que no los puedo subir Voy a hacer otro video más corto Además, en el próximo video, gente Nos vemos Suscríbanse a mi canal, eh ¡Gracias!